¿Qué es la materia? Se dice que cuando sea el momento del Maratikún, todos los deseos van a ser satisfechos. No va a poder haber un deseo que no esté totalmente satisfecho por la luz. Con lo cual, dice Larí que va a comenzar a brotar oro de la tierra, que todo lo que la gente quiere, que el mundo tiene mucho más de lo que la gente quiere, va a aflorar. Dice que van a empezar a salir tesoros de la tierra, que todo lo que la gente tenga ganas de tener, lo va a tener. Pero que dice que van a mirar y van a decir, momento, ok, tengo oro, tengo esto, pero ¿por qué esa gente vuela? Literalmente, Rabi Abraham Azulay dice que la pregunta va a ser, me estafaron. Yo pensé que, o sea, yo quería esto porque me dijeron que esto era lo más poderoso que había. Pero ahora tengo esto y veo que esta gente vuela y que dice que van a preguntar por qué ellos vuelan y que la respuesta que el Mesías, que la conciencia misma les va a dar es porque ellos querían volar. Porque ellos querían trascender la materia. Ellos querían el conocimiento, querían el acceso infinito. Siempre una de mis canciones favoritas de todos los tiempos es una canción de Sio, que dice, en un mundo que está lleno de gente, ¿cómo puede ser que solo unos pocos tienen ganas de volar? Dicen, ¿no es loco eso? Es loquísimo que vemos aves volar, peces estar bajo el agua toda la vida, todo, y que aceptamos las limitaciones que tenemos. Y que nunca se nos ocurre al menos una vez de decir, yo quiero volar, yo quiero poder volar, yo quiero que el mundo físico no me limite. En otras épocas cuando daba el curso de introducción, una de las preguntas que siempre le hacía a los alumnos, y generalmente si te da ganas de estudiar Kabbalah, es muy raro que no sea el caso, les decía que levanten la mano los que cuando eran chicos soñaban con volar. Cuando se dormían, tenían sueños de que volaban. Levante la mano el que alguna vez soñó con volar. Les aseguro, les aseguro, la gente de la cámara no ve que de 80 personas que hay acá, todos levantaron la mano menos dos o tres. Uno porque está dormido, pero... Les aseguro que hacen esta pregunta en otro ámbito y la respuesta no es la misma.